Zula presenta Nutre tu educación con leche, Zula. Hola amiguitos, soy Zulita y hoy vamos a aprender sobre leche y nos vamos a divertir mucho. Vamos a aprender de dónde viene la leche. También te voy a enseñar por qué es importante tomar dos vasos de leche todos los días y vamos a hacer muchos juegos para divertirnos. ¿Están listos para comenzar? ¡Entonces comencemos! ¡Síganme! A ver, ¿quién sabe de dónde viene la leche? En el campo, las vaquitas comen mucha grama y toman mucha agua. Después de que han comido, las llevan a los corrales para ordeñarlas. ¿Qué significa ordeñar? Sacar la leche de las vaquitas. Hay máquinas especiales que pueden sacar la leche, pero no te preocupes, a las vacas no les duele. La leche que sale de la vaca debe estar bien heladita, por eso la guardamos en unos tanques grandísimos y luego los camiones que también están helados recojen la leche y la llevan a nuestra planta Zula. Cuando la leche llega a la planta Zula, tenemos que limpiarla y después la movemos hasta que queda cremosa. Esto se llama homogenización. Ahora la leche ya está limpia y cremosa, pero todavía no está lista para tomar. La leche pasa por otra máquina donde se calienta mucho y después se enfría muy rápido. Este proceso se llama pasteurización. Y ahora sí está lista para tomarla. ¿Cómo se llaman los procesos entonces? Pasteurización y homogenización. Ahora que la leche Zula está lista para tomar, se envasen diferentes empaques. Así la puedes disfrutar con diferentes sabores como fresa, vainilla, chocolate, banano, avena y canela. Además, cuando la tomas, sientes el sabor original que las vaquitas le damos con mucho cariño para que crezcas sano y fuerte. Ahora, ¿cómo llega la leche a tu casa? Cuando la leche ya está en sus envases, la llevamos en camiones hasta todos los supermercados y pulperías de todo el país. Lista para ser comprada y disfrutar de ella en familia. ¿Saben, niños, por qué es bueno tomar leche? La leche te ayuda a crecer grande y fuerte. Si tomas dos vasos de leche al día, tus huesos y tus dientes serán más fuertes, tu pelo estará más largo, tus ojos verán mejor, aprenderás más rápido en la escuela, podrás hacer mucho ejercicio y tener energía para jugar con tus amiguitos. La leche no es solo para niños. Grandes y chicos pueden tomar leche Sula. La leche es un superalimento. Por eso debes tomar dos vasos de leche al día, pero tienes que comer sanamente. ¿Sabes cómo comer sanamente? Pues es fácil. Mira esta pirámide. Mira la base. Esto es lo que más debes comer. Seis raciones de pan, cereal, pasta y arroz. En la segunda parte de la pirámide, vemos que tenemos que comer seis raciones de frutas y verduras. Después vienen las tres raciones de carne, pollo, pescado o huevitos. Y al lado ves los lácteos que son muy ricos. Necesitas tres raciones de lácteos al día. Puedes tomarte dos vasos de leche al día o yogur. Malteadas. Trozos de quesito. Y por último en la punta vemos aceites, galletas y churros. Notas cómo a medida que vamos subiendo la pirámide, tenemos que comer menos de ese tipo de alimentos. No tienes que comer muchos dulces, ni churros, ni refrescos, porque eso no te hace bien. Entonces, para entender mejor, mira cómo se debe ver un plato saludable. Desayuno. Un vaso de leche con una fruta, como un banano y una taza de cereal. Luego, para la merienda en la escuela, puedes comer otra fruta o un yogur. En el almuerzo, un pedazo de pollo, que no sea frito porque tiene mucha grasa. Cuatro cucharadas de arroz, tres cucharadas de vegetales como zanahorias y frijolitos verdes. Y para tomar, jugo de frutas. En la tarde, puedes hacer otra merienda con verduras como pepinos con limón y sal o tómate una malteadita. En la cena, cuatro cucharadas de frijolitos, una tortilla, platanito, un huevito y otro vaso de leche calientita para que duermas y descanses. Ves los árboles que te rodean. Ves los pajaritos que cantan. ¿Te fijas si hay basura en tu escuela? Pues tú puedes ayudar a cuidar nuestro ambiente para que puedas seguir disfrutando por mucho tiempo la belleza natural de Honduras. ¡Yo te enseño cómo puedes hacerlo! Primero te tomas tu lechita del día y entonces la cajita vacía la tienes que limpiar con agua por dentro. Cuando esté bien sequita, levantas la tapadera por las cuatro puntitas como te enseño acá. Como segundo paso, pídele a tu maestra o a tus papás que te ayuden a cortar la caja para que quede plana, como si fuera un papel. Ahora, como último paso, depósitala en los basureros especiales que han colocado en tu escuela. Fíjate que sean los que tienen el dibujo que te enseño y no pongas en esos basureros nada más, solamente las cajas vacías de leche. Luego de esto, llegará el camión de la basura y se llevará esos empaques para reciclarlos y hacer muchas cosas como pupitres, muebles, cuadernos, papel, cartón y muchas otras cosas útiles y hasta una casa para tu mascota. ¿Ves? Tú también puedes ayudar al medio ambiente. Con solo colocar la basura en el lugar correcto, estarás ayudando a mantener nuestro planeta limpio y sano. ¡Muy bien, amiguitos! Ahora ya conocen cómo cuidar nuestro planeta, cómo se hace la leche y cuáles son sus beneficios. ¡Excelente, niños! ¡Lo hicieron muy bien! Muchas gracias por habernos acompañado. Espero verlos muy pronto y recuerden, hagan ejercicio, coman bien y no olviden de tomar dos vasos de leche o malteada sula al día para que crezcan sanos y fuertes. ¡Hasta la próxima! ¡Nutre tu educación con leche sula!